Cuando anochece y no estás conmigo, como te extraño mi Marisol Tú ya pareces a la mañana cuando despierto y sale el sol Pasan las horas y acaba el día, luego comienza el anochecer Pasan las horas y acaba el día, luego comienza el anochecer Miro tu imagen en tu retrato, lloro esperando el amanecer Miro tu imagen en tu retrato, lloro esperando el amanecer Hoy que te veo es un nuevo día Ay que bonita te ves mi amor Hoy que te veo es un nuevo día Ay que bonita te ves mi amor Luego te acercas junto a mi pecho Yo te regalo una linda flor Luego te acercas junto a mi pecho Yo te regalo una linda flor Eres mi vida, eres mi todo Eres fuente de mi inspiración Por eso ahora te has ocupado Mejor lugar en mi corazón Eres mi vida, eres mi todo Eres fuente de mi inspiración Por eso ahora te has ocupado Mejor lugar en mi corazón Para que lo baile Tomás Gutiérrez Germán Graciano Roberto Antonio Eres mi vida, eres mi todo Eres fuente de mi inspiración Por eso ahora te has ocupado Mejor lugar en mi corazón Mejor lugar en mi corazón Eres mi vida, eres mi todo Eres fuente de mi inspiración Por eso ahora te has ocupado Mejor lugar en mi corazón Esa vueltecita Oscar Bueno Wilmer Yoni Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir